Iniciamos labores Hoy así iniciamos labores, vamos a bailar Todo el mundo a bailar Aquí iniciamos Buenas noches Iniciamos ya Escucha que temida Todos, todos, todos a bailar Vamos a bailar Venga si bonito Oye los sabrosos Aquí iniciamos ya Iniciamos sintonía Publicidades Peña Ya presente hoy Publicidad de Perú en Alta de Pequín Star Venga aquí iniciamos Aquí damos comienzo Sabroso Oye Venga la música Venga sabroso Los siempre tóxicos Nunca enamorados El famoso Brinister Para Andrea El famoso Ángel Pepe Ese es Jair Y el famoso que Noche a la bandota El famoso Chapo Todo el Barrio 7 Ya presente hoy Llegó mi canal el famoso Edu Organización Bofos Organización Bofos Ojo de Agua Ya presente hoy Y el Chuchito Mil Esta noche presente Llegó la bandota Las Copas de Hidalgo Las Copas de Hidalgo Organización Niños de la Luz Esta noche presente Venga rico Venga sabroso Venga sabroso Publicidad de Zedwin Angelito Sin Cielo No se quiten No se hagan A un lado Solo abran La pieza Para los indomables Que van llegando Ese Janger El famoso Burras El Papi Rí Ese Chuzo Loco Loco Soñador Y el famoso Dange Vamos a bailar Lo rico O Chelón Llegó mi canal Trapatón y TV Esta noche presente Todo el Barrio 7 Esta noche presente Hasta la Villita Hidalgo Viene su aniversario Cuatro de Octubre Indomables De la Salsa Llegaron uno y otra vez El Janger El famoso Burras Ese Chuzo en siempre Hoy y siempre Con quien va a vivir Pequeño Star Aniversario Aniversario El Barrio 7 Buscapacidad Cuatro de Octubre Vamos a bailar los ricos O Chelón O Chelón Mira que bonito baila Mira como lo goza Ajá Nada más volverá Último cachito Dale que se acaba Dale que ya se va Últimas vueltas Sale pues mis amigos A este hielo de la música Súper especial